Hay mucha gente inocente preso, coño, y hay mucha, mucha gente inocente preso y muchos asesinos como ese que le dan la libertad hoy y iban a matarme a mi con mis cuatro hijos dentro de mi casa. Ese es un asesino, asesino, y un maldito juez que no tiene madre, ni tiene hijo, ni tiene nadie. Ese es un asesino, ese es un asesino. Y la justicia que nos sigue. Mi nombre es Ana Mercedes de Díaz, soy de Gaparenández. En el 2019, mi ex pareja, Sibia de Morejuma, fue a mi casa a matarme. Él no logró el objetivo proponiéndome tener relaciones sexuales con él, a las cuales yo me negué. Cuando yo le dije que no, él se quedó en la calle y me cayó atrás con un cuchillo. Donde aquí la justicia tiene toda la prueba. Y él no logró el objetivo de matarme con el cuchillo. Él fue a mi casa, despegó la manguera del motor a quemarme fuego, a ponerme fuego en mi casa con mis tres hijos. Pues no se sabe cuántas personas más no iban a él. Hoy, un muelo, le da la libertad a él, con 500 mil pesos. Entonces, ¿qué sé decir? Que yo temo por mi vida, porque el día 3 de diciembre, ese señor me llamó amenazándome de la cárcel. Diciéndome que él iba a cumplir los 30 años de cárcel que yo quería que le tiraran. Pero a mí que me preparara, porque ahí un día salía. Entonces, yo le hago un llamado al gobierno, a la Procuraduría Ficar, que ¿dónde está la justicia? Usted ve la justicia todos los días, los hombres matando a las mujeres. ¿Por qué? Porque hay muchos inocentes presos en la cárcel, porque no tienen dinero, no pueden salir. Y muchos asesinos como él, que hoy le dan una libertad. Hoy le dan una libertad porque ahí tiene dinero. Entonces, yo temo por mi vida y si a mí me llega a pasar algo, solamente lo culpo a él. Ah, con una orden de alejamiento de 50 metros. ¿Eso me va a proteger a mí? ¿Quién me va a matar? Él no logró el objetivo y no fue la primera vez que me iba a matar. Fue en cuatro veces que ese señor intentó matarme. Ese es un asesino y hoy le dan la libertad. ¿Dónde está la justicia de aquí? ¿A dónde está? Eso es lo que yo quiero. Que me digan dónde está. Alcibiad de Morejuma. ¿Y el nombre es suyo? Ana Mercedes Díaz. ¿Dónde pasó este caso? Engapar Hernández. Gracias por ver el video.